Los hechos de los apóstoles es la primera lectura. Nos refiere a los trabajos de Felipe, que recién nombrado diácono, emprende una vigorosa acción de apostolado. La palabra es bien recibida, y tanto es así, que hace necesario el viaje de Pedro y Juan para confirmar a tanto convertido. La imposición de manos hoy lo hacen los obispos en el sacramento de la confirmación. Hace adultos en la fe a los recién bautizados. Los comunica el Espíritu, y este Espíritu de Dios aletea en la proximidad al acercarse el tiempo de Pentecostés. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se encontraron, se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios. Y ellos enviaron allá a Pedro y a Juan, estos al llegar, oraron por los que se habían convertido, para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos, y ellos recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Es un salmo universalista, en su tono y en su estilo, aplicado por los judíos contemporáneos de Jesús, como liturgia de aclamación y de adoración jubilosa para Dios nuestro Padre. Por otro lado, la transformación del mar en tierra firme, para que pase su pueblo elegido, es una acción frecuente en Dios para salvar a su pueblo. Palabra de Dios. Aclamen al Señor. Aclamen al Señor tierra entera, toquen en su honor de su nombre, canten himnos a su gloria, digan adiós que temibles son tus obras. Aclamen al Señor tierra entera, aleluya. Que se postren ante ti la tierra entera, que se postren ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. Vengan a su gloria, vengan al Señor. Vengan a su gloria, que se postren ante ti la tierra entera, que se postren ante ti la tierra entera, que se postren en su gloria. Alegrémonos con Dios que con su poder, gobierna eternamente Aclamen al Señor tierra entera, aleluya Fieles de Dios vengan a escuchar, les contaré lo que he hecho conmigo Bendito sea Dios que no rechazo mi suplica, ni me retiro su favor Aclamen al Señor tierra entera, aleluya En la segunda lectura, sacada de la primera carta de San Pedro, el primer vicario de Cristo sobre la tierra Ahora, narra la resurrección producida por el Espíritu Santo Y esta es una esperanza plena para todos nosotros Que esperamos la resurrección gloriosa Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Hermanos, veneren en sus corazones a Cristo el Señor Dispuesto siempre a dar al que las pidiera Las razones de la esperanza de ustedes Pero háganlo con sencillez y respeto Y estando en paz con su conciencia Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes Pues mejor es padecer haciendo el bien Si tal es la voluntad de Dios Que padecer haciendo el mal Porque también Cristo murió una sola vez y para siempre Por los pecados de los hombres Él, el justo, por nosotros los injustos Para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó Glorificado, palabra de Dios En el Evangelio de San Juan Jesús anuncia el envío y la presencia de ese Espíritu El descensor Es el mismo quien nos anima día a día Hora a hora A la iglesia en su caminar Y es Él El que está presente en estos momentos En nuestra celebración del domingo La fuerza del Espíritu Santo Realizará también Hoy el milagro cotidiano De transformar el pan y el vino En cuerpo y sangre De nuestro Señor Jesucristo Aleluya 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 Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito, para que esté siempre con ustedes. ¡Aleluya! ¡Aleluya! En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Si me aman, cumplirán mis mandamientos, yo le rogaré al Padre y Él les enviará otro Consolador, que esté siempre con ustedes. El Espíritu de verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo, y ustedes también vivirán. En aquel día, entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí, y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama, y al que me ama a mí, lo amará mi Padre, yo también lo amaré, y me manifestaré a él. A la palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Hay una hermosa frase que utilizo siempre, que utilizo siempre, cada mañana, para enviar los mensajes. Y empiezo con los mensajes diciendo, Saludo al Jesús que hay en ti. Y en este momento, y en este instante, quiero volverles a repetir lo mismo. Saludo al Jesús que hay en ti. Eso era lo que nos decía el Evangelio hoy. El Evangelio era muy cierto. Cuando él nos decía a través de San Juan, Yo estoy en ustedes, y ustedes están en mí. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Jesús está en ti. Jesús está en tu interior. Qué hermoso, cuando uno se levanta diariamente, y quizás mirándose allí al espejo, porque eso es casi lo primero que hacemos, descubriéramos allí en el reflejo del espejo, al Jesús que hay en mí. Al Jesús que habita en mí. Por el bautismo, nosotros nos hacemos partícipes de la gracia divina. Por el bautismo, cada uno de nosotros somos enteramente de Dios. Y por eso yo les invito, hermanos, constantemente para que reflexionen ello. Y también para que nos preguntemos, Jesús habita en mí. Dios vive en mí. ¿Será que cuando me miro allí al espejo, puedo descubrir al Jesús que habita en mí? ¿Será que las actitudes, las acciones concretas que realizo, dan testimonio de ese Jesús que habita en mí? ¿De ese Dios que habita en mí? ¿Qué hermoso es descubrir eso? ¿Qué hermoso es descubrir que en nosotros vive Dios? Respira Dios. Actúa Dios. Vuelvo y se lo repito, dice el evangelista San Juan. El Padre que vive en mí, y yo vivo en mi Padre, y los dos vendremos y habitaremos en ti, y haremos morada en ti. De manera, mis queridos hermanos y hermanas, que cada uno de nosotros somos propiedad de Dios. Imagen y semejanza de Dios. Por eso, decía un santo, Obras son amores. Obras son amores. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y esa frase que el Señor también nos regala en esa mañana, podría formularse también al revés. Es decir, el que guarda los mandamientos de Dios, es el que realmente ama a Dios. Oído lo que dice Jesús, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Pero podríamos decir, si yo guardo los mandamientos, yo verdaderamente estoy amando a Dios. Segunda pregunta. ¿Estás guardando los mandamientos? La respuesta. Si los amas, te felicito. Porque si los amas verdaderamente, estás amando profundamente a Dios. Pero si no los estás guardando, si no los estás cumpliendo, lamento decirte lo contrario. No estás amando profundamente a Dios. Y esto es así, mis queridos hermanos, porque obras son amores y no buenas razones. afirmar que amamos a Dios y luego no cumplir con los mandamientos es un total absurdo, algo que no tiene sentido, un contrasentido, una mentira. decir que amo a Dios y luego no me importan los mandamientos. Me estoy mintiendo a mí mismo. Estoy mintiendo a Dios. Decir amo profundamente a Dios, pero no me importan los mandamientos. Dios eres el más vil de los mentirosos. No lo digo yo. Lo dice la palabra. Lo dice el Evangelio de San Juan en el día de hoy. Eso es lo que nos está enseñando hoy nuestro Maestro. precisamente cuando en alguna otra ocasión Él nos dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que cumple la voluntad de Dios. ¿Qué ganas con decir tú, Señor, Señor, pero no cumplió los mandamientos? ¿Qué ganas tú con decir, Señor, Señor, todos los días, pero estás incumpliendo, estás quebrantando las leyes? Jesús es muy claro hoy. Jesús es tan claro como el agua, como el manantial transparente. Y ese Jesús que nos está hablando en esa mañana es el que nos dice precisamente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que cumple mis mandamientos, aquel que cumple la voluntad del Señor. Por lo tanto, mis queridos hermanos y hermanas, nosotros debemos estar muy alerta. Debemos estar muy atentos, pues resulta fácil que nuestra caridad se quede en palabras y promesas. ¿Cómo dirá una canción romántica? Palabras, palabras, palabras. Yo no sé si la han escuchado. Palabras, 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 palabras. Palabras, palabras, palabras. Hay entre los dos. No más palabras, pero nada de acciones concretas, nada de compromiso. Nada de compromiso cristiano. Y cuando eso sucede, mis queridos hermanos y hermanas, entonces nosotros vamos perdiendo al Jesús que hay en nosotros. Qué triste. Vamos perdiendo al Jesús que hay en ti. Va desapareciendo el Dios que hay en nosotros. Por eso es tan importante, mis queridos hermanos y hermanas, que nosotros verdaderamente comprendamos lo que Dios nos está pidiendo en esta mañana. El que cumple mis mandamientos es el que verdaderamente me ama. Ojalá que nos quedemos simplemente con eso en el día de hoy. El que cumple mis mandamientos es el que verdaderamente me ama. De manera que si no estoy cumpliendo los mandamientos, ya tiene la respuesta. No amas. No amas a Dios. Lamento decirte, pero estás equivocado. No amas profundamente a Dios. Pidamos al Señor porque no lo promete. Dice en este mismo Evangelio que el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad es el que vendrá a cada uno de nosotros. Él será nuestro defensor para siempre. Y Él es el que nos conducirá a la verdad plena. Pidamos al Espíritu Santo. Pidamos todos los días la gracia del Espíritu para que Él nos conceda verdaderamente caminar en sus mandamientos. Que todos los días nuestra oración continua sea invocar constantemente el Espíritu de Dios en nuestra vida para que Él descienda sobre cada uno de nosotros y pueda llenarnos el alma de gracia, pueda llenarnos el alma de luz y animándola con el fuego santo de su Espíritu. Coloquemos estas intenciones en este altar y que en este día nuestro compromiso sea precisamente el poder cumplir los mandamientos de Dios para amarlo a Él sobre todas las cosas. Amén.